Un remedio casero que les va a quedar el cabello de maravilla Va, acompáñenme, chequenlo, ok Alexa, bájale Este, todo, Alexa, apágate Le quitamos toda la pulpa, toda, toda, toda la pulpa Toda, toda, toda la pulpa Ya tenemos la sábila Y ahora vamos a machacarla lo más que se pueda Ok De modo que se haga una mezcla Que se puede untar en todo su cabello Ya que tenemos la, la sábila toda en un recipiente Se la vamos a empezar a poner en todo su cabellito Ok Y eso es importante Seguimos, seguimos familia Se tiene que untar en todo, en toda su cabecita Sigan viendo Ya acabamos, ya está toda la, la sábila en toda la cabeza Sale Y vamos a dejar reposar Y vamos a dejar reposar 35 minutos Ok Pueden, este, ocupar una bolsa o algo Que guarde un poquito de calor No mucho, no mucho Yo le compré esta cosa ¿Por qué, por qué, por qué te lo compré yo? Porque luego no te bañabas en la noche, ¿no? Bueno, o sea, no te enjuagas el pelo, ¿no? Porque no es recomendable enjuagarse el pelo, este, diario Sale Pero, bueno, acá estamos Sale Lo vamos a dejar 35 minutos Pueden hacer, estar haciendo sus labores Todo lo que quieran Por ejemplo, me hizo mi manzanita Ahí está Bien, ya se, ya se lo enjuagó Y ahora vamos a secárselo Sale Vamos a ver qué tal quedó Vean los resultados ¿Cómo lo sentiste? Muy suave Suave Va, vamos a ver Y así queda, familia Súper brilloso Súper, súper brilloso ¿Cómo lo sientes? Muy brilloso y suavecita Muy suave Quien quiera, vendo Este ¿Cómo se llama? Sábila Saludos